¿Qué es el problema de Abigeato? En los administrados judiciales hay 541 ganaderos afectados el año pasado. Nuestro llamado a las autoridades del Ministerio Público, de la Policía, FELCC, del Poder Judicial a que se cumpla la ley. Nosotros estamos dispuestos a apoyar. Uno de los productores ganaderos más afectados es el sector lechero. Lo triste es que son reces de alta genética las que faenan los abigiatistas y las venden por cuatro reales. Según estimaciones que tenemos, el daño ocasionado por el robo que existe, alrededor en el año estamos por los 750 mil dólares. Y esas reces que estaban en producción, que ya no van a estar porque han sido faneadas, estamos alrededor de 650 mil dólares, que es el ciclo de lactancia que tienen las leches que están produciendo. En resumen, podemos decir que el sector lechero de la cuenca norte del departamento de Santa Cruz está perdiendo alrededor de 1 millón 400 mil dólares. Y otro tema muy importante es que, al ser pequeños productores, no tienen la capacidad económica para la prosecución de los procesos, ya sea en el Ministerio Público y posteriormente ante las autoridades jurisdiccionales o los juzgados. Entonces, nosotros como sector pedimos, tanto al Ministerio Público, tanto como a los organismos judiciales, que sigan todos los procesos y todas las denuncias que se están realizando. ¡Gracias!